En todos los pregados relacionados con seguridad también está ahí, ¿vale? Un referente de seguridad a nivel nacional, así que estamos contentos de que vuelva a estar con nosotros aquí. Lleva más años viniendo a la semana que yo, casi, no parece a mí. Así que, nada, encantado de que vuelva a estar con nosotros, ¿vale? Lo mismo con su ponencia sobre introducción al list de Minami, ¿de acuerdo? Llevo en mi parte de todas las camillas, gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, pedido disculpas porque tengo la garganta un poco de tocaete. Espero que pueda dar el día a estar fijaos para estar de enganso. Bueno, mi charla va sobre introducción al list de Minami. Antes de comenzar lo que es la charla, pues, bueno, quisiera agradecer como siempre al Instituto de los Profesores, bueno, a todos, alumnos que realizan año tras año las inmanas, ya son unas cuantas y, bueno, tengo la suerte de que desde hace ya seis años aproximadamente, pues, todos los años vengo y siempre que pueda, pues, voy a venir. Bueno, para que no lo sepa, yo soy el antiguo alumno de Gran Capitán, se han muchísimos años, estaba en Gran Capitán en la laboral, para que no es blanco y negro todavía, y, bueno, que Rafa y José y Amelia, quienes son unos cuantos de profesores que pude compartirnos unos relatos muy buenos. Bueno, mi charla va sobre análisis de binario, ¿vale? Yo os quiero poner ya en situación para que hagáis un poco de cuerpo, y el análisis de binario, como os podéis imaginar, es un tema bastante, digamos, bueno, intenso, complejo. No quiero utilizar la palabra aburrido porque para mí me fascina, y lo que quiero intentar también con esta charla introductoria es que vosotros también veáis para posibilidades que tiene el conocimiento y la aplicación luego de las cosas de análisis de binario en distintos campos de la seguridad. También en el campo de propiamente el desarrollo, porque, bueno, nosotros venimos a hablar de seguridad y, obviamente, todo aplicado al tema de seguridad, en este caso, en binario. Bueno, como Edu, pues ahí tendo también que estar mucho fregado en temas de eventos, temas Akan Beers, Akan Solidario, Cultura también. En los que han comentado, en la empresa, he sido titulado en Securities, sigo trabajando en esa empresa, lo que pasa es que, bueno, por temas de que parte de la empresa la han contado otras empresas multinacionales, que, bueno, hemos tenido que cambiar la marca comercial, seguimos los mismos compañeros, seguimos todo igual, pero ahora somos Blu-ray en Securities. ¿De acuerdo? Porque aquí tengo a varios compañeros de aquí de trabajo. Bueno, aquí tenéis también el blog de Aquinético, ¿vale? Ya son unos cuantos años también escribiendo artículos aquí. Y, bueno, sin más, vamos a comenzar. Antes de empezar, me gustaría hacer referencia a algunas referencias, valga la redundancia que yo he usado para investigación en el tema de análisis de binario. Hay un libro que se llama Practical Reversing, que es muy interesante. También un documento, no diría que sea un libro, pero un documento en PDF bastante extenso sobre ingeniería inversa en aplicaciones en IOS. Y, por último, otro lo que son cursos de Security View, no sé si lo conoceis, desde CESC Academy, tiene cuatro o cinco cursos sumamente dedicados a temas de depuración, temas de ensamblado, y lenguaje ensamblado, ¿vale? que son unas cositas que nosotros vamos a ver aquí. Y luego, son personas de referencia a las cuales sigo e intento aprender día a día, porque, bueno, supongo vosotros igual. La informática es una disciplina, bueno, que requiere que estemos continuamente reciclándonos. En el caso de seguridad, no sé exactamente igual. Sobre todo, nosotros intento la ciberseguridad en muchísimas, digamos, áreas específicas, he evaluado una charla sobre el tema de, digamos, reputación, identidad digital, o inteligencia, no es el tema de seguridad, y esto, pues, bien, esto es ingeniería inversa, pero podríamos hablar también del tema de malware, open testing, de seguridad defensiva, de los temas de firewall, de ESA, y todo eso, y esto es una cuestión totalmente diferente, ¿vale? Bueno, pues, las dos personas son Vivekama Chandran y Philip, ostras, porque para mí son dos personas de referencia en este mundillo de la ingeniería inversa. Y luego, bueno, un lema que siempre intentamos transmitir, ¿no? Yo creo que también la filosofía un poco del mundo, del mundo hacker, ¿no? Que es, aprende, hackea, obviamente, y comparte, ¿vale? Hackea, sobra decir, en el buen sentido, de otra lado, ¿vale? Vamos a poner el lado oscuro también a hackear el sistema. Bueno, ¿cuáles son las motivaciones con las cuadras? Yo me he animado a esta charla de análisis de binario. Bueno, básicamente, porque os puede servir, por ejemplo, si tenéis un programa del cual no tenéis el código fuente, no sabéis cómo está hecho ese programa, pues a través de la ingeniería inversa, se puede sacar información, por ejemplo, de cómo está hecho ese programa, cuáles son las funcionalidades que tiene desarrolladas, cuáles son las librerías que está utilizando, funciones concretas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra motivación también desde el punto de vista de la seguridad, pues es, obviamente, el análisis, análisis de vulnerabilidades, análisis de exploits, muchos de los que estáis aquí sé que usáis lo que son frameworks de explotación, como puede ser, por ejemplo, Metasploit, pero quizá sería interesante saber también cómo funcionan esos exploits, ¿no? ¿Por qué un programa vulnerable? ¿Dónde? ¿En qué punto vulnerable? ¿Cómo puedo crear ese exploit para aprovechar esa vulnerabilidad, ese error del programa para poder explotarlo y conseguir algo, etcétera, etcétera. Y otro campo muy interesante y el que ahora a nivel de demanda profesional es cada vez mayor es el tema de analistas de malware. ¿Vale? Cada vez las empresas de Antivirus se han encontrado que necesitan personal para realizar malware en su laboratorio. A ver, sabéis que surgen miles y miles y miles de muestras nuevas de malware prácticamente al día y se necesitan recursos para poder analizar ese malware. O bien, cuando un malware infecta a un equipo, da igual el sistema operativo que sea, al final lo que se trata es poder ver ese software, ese software malicioso que él está haciendo y la única forma de hacerlo es haciendo ingeniería inversa a ese programa para ver qué funciones está utilizando, qué archivo del sistema está apontando, incluso hacer una transferibilidad de las personas comunicaciones que tiene, dónde puede estar enviando información, etc. y esto me gusta mucho que es que las cosas importantes digamos, pues nunca vienen de zona de confort, ¿vale? O sea, el meterse en el mundillo de la ingeniería inversa como nos cuesta el trabajo porque hay que bajar a un nivel de conocimiento digamos de programación prácticamente a nivel más bajo que hay en un sistema y no siempre es fácil, ¿no? Creo que no, yo si a alguno le gusta yo le animo en cualquier momento y luego en el descanso si queréis me podéis preguntar cualquier cosa desde consejos a nivel laboral de poder enfocar un poco vuestro futuro profesional y eso y bueno, puedo dar una indicación a él. Bueno, un poco unión y hice rápido de lo que es lo que vamos a ver. Bueno, pues en primer lugar vamos a ver que es un binario los tipos de binario que hay vamos a ver que es un disassembler ¿vale? como vamos a desensaclar el binario porque lo tenemos que usar que es un un debacker un depurador para que usarlo tome y finalmente obviamente vamos a un ejemplo práctico y vamos a intentar craquear un binario ¿vale? un binario que nos pide la información vamos a intentar saltarnos asociar que tenga ese binario cuando todavía te haya tiempo aquí no hay ventana pero bueno si te haya ventana si hay alguien que todavía está a tiempo de tirarse por la ventana ¿vale? si está ahí afrontado espero que no bueno yo no tengo tantas maquitas de 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 salvar pero espero que cuando acabe esta charla haya conseguido vuestro interés en tema de análisis binario y feria impresa mucha gente se confunde cuando y relaciona binario directamente con ejecutable ¿vale? básicamente un binario no tiene por qué ser ejecutable una imagen gif una imagen jpeg un word por ejemplo son binarios también y sin embargo no son ejecutables sin embargo un fichero que yo creo en el blog de nota o en el nano o en el bim o en el bim o en el busei como editor de texto no es un binario es un archivo de en plan de texto en plan el archivo binario ya sea ejecutable ya sea gif ya sea lo que sea o video también que es una cabezera específica que precisamente lo que especifican son el tipo de archivo que es y como hay que tratar de ese archivo cuando un programa abrimos con word un documento ejecutable por ejemplo lo primero que hace es abrir la cabecera de ese archivo y comprobar que tiene la cabecera adecuada indicando de que se trata de un fichero de word compatible con word por eso es importante definir bien dentro de los binarios el tipo de binarios que hay y el concepto sobre todo de cabecera que es lo que nosotros vamos a ver aquí también a continuación nosotros no nos vamos a centrar en otros binarios que no sean ejecutables nosotros no interesan los programas los ejecutables vale no me interesa ser ingeniería inversa en una imagen en un video y nada de eso ya sería una cuestión más de esteganografía alguien está intentando buscar información de una imagen ya sea alguna sin forense o ingeniería inversa de esa imagen para sacar ese código secreto o información que esté almacenando importante el nuevo formato y que estáis usando prácticamente a diario el formato ejecutable son los siguientes vale son el PE lo tenéis en todas las máquinas Windows utilizan el formato PE de ejecutable el formato ELF de GNU Linux vale me había escuchado decir muchas veces el Linux solamente pero es por abreviar pero como lo diga GNU Linux sale aquí una sombra en la que ya están y dicen GNU Linux se quiere decir GNU Linux vale luego el MacPo o MatchPo depende como lo queráis lo decían que es el sistema activo de MacOS o incluso las aplicaciones móviles de IOS de iPhone utilizando también los binarios de tipo MacPo vale pues bien concretamente este el ELF que es el sistema de Linux vale o que significa executable en linkable format que es en formato ejecutable y en linkable y se utiliza en la mayoría de sistemas que tenéis de Linux de FreeBSD de Solaris de cualquier sistema que sea familia de Linux vale bueno aquí tengo un programita compilado este programa está está compilado en C y con un comando que se llama redelf que para leer información de binario del tipo de ERF puedo sacar información de ese binario concretamente lo que hago solamente es sacar lo que son cabeceras solamente lo que son las cabeceras principales con esa cabecera principal puedo ver efectivamente como especifica que el binario es de tipo de clase ER32 aquí tengo dos datos ERF de tipo de binario 32 porque estamos trabajando en el 32 32 luego también precisamente aquí la parte de machine la máquina que es un inter 80 386 esto es muy importante porque a la hora de hacer lo que es ingeniería inversa a cualquier binario es muy importante saber a qué arquitectura pertenece binario y luego también el tipo de procesado que utiliza porque no es lo mismo la información que vamos a ver dentro no está igual estructurada en 80 386 que 64 bits o si por ejemplo hablamos de telefonía móvil las aplicaciones que tenéis en ARM ya sea en Android o sea en iPhone pues la arquitectura en ARM es diferente también pero fijaros dentro del análisis de binario dentro de esa ingeniería inversa hay que saber también cuáles son arquitecturas y procesadores que se utilizan bueno esto es muchos conceptos que cuando se comienza con ingeniería inversa se confunden que es tema de compilar desensamblar depurar ese tipo de cuestiones vale voy a intentar que se quede muy claro que es disassembly que es desensamblar pues bien tenéis que dar en cuenta lo siguiente nosotros cuando compilamos un programa escribir un programa por ejemplo en C y lo compilamos con el GCC compilamos el tenemos el ejecutable el binario vale ahí pasan distintas cosas vale no voy a entrar a la parte del linkador del cargador y todo eso podríamos estar aquí toda la mañana hablando pero sobre todo yo quiero que os quedéis con el concepto de código máquina código operación y digamos ensamblador como sabéis todos nuestros archivos digamos la forma en la que se entiende y nuestros programas con el procesador es a través de 0 y 1 sin embargo cuando nosotros abrimos un binario ese binario no está en 0 y 1 vemos carácteres raros extraños podemos ver el código que estamos viendo aquí pero no estamos viendo en binario estamos viendo en hexadecimal vale y que es lo que estamos viendo en hexadecimal pues en hexadecimal estamos viendo lo que se llama el código máquina vale sería el siguiente que tenemos binario tenemos hexadecimal con el código máquina y luego esos códigos máquina que tenéis aquí aunque no lo creáis eso son instrucciones para el procesador aquí hay una serie de instrucciones en el ensamblador pues esta columna que estáis viendo aquí es el código máquina son códigos de operaciones lo que estáis viendo el B804 corresponde a asignarle un valor a una variable en este caso con un registro pues así es todo vale nosotros si tenéis un programita que es el famoso print hello world para que muestres de hello world por pantalla eso tiene una serie de instrucciones luego que se desensamblan que son mucho más complejas para llegar al nivel de lo que es el procesador vale tenemos una herramienta dentro de cualquier dispositivo linux tiene una herramienta que se llama objectA que es lo que nos permite hacer rápidamente un desensamblado del programita si os fijáis que hemos puesto aquí objectA menos D mayúscula y pongo el programa hello world que saca el desensamblado vale esto es desensamblado un programa un binario para que puede servir esto pues fijaros ahora vamos a ver como vamos a cracker un binario pero para eso yo tengo que entender muy bien que es la columna de izquierda que sería la condición que tiene física ese programa dentro de este caso del fichero vale todo lo que es los opcodes que serían los códigos código máquina y finalmente el lenguaje ensamblador es lo que tenemos es decir si tenéis el código fuente para el máximo que podemos aspirar es a conseguir el lenguaje ensamblador el código de ese programa por lo tanto para poder hacer ingeniería inversa o de malware o lo que queráis es importante que además de otro lenguaje de programación sepáis también bajar el nivel del lenguaje ensamblador vale tiene una curva de aprendizaje mucho más señalada mucho más complicada pero es necesario para este campo de la seguridad es necesario vale lo que comentaba antes si tenemos diferentes procesadores tenemos diferente también código de ensamblador eso también hay que tenerlo en cuenta vale por ejemplo perfiles que absolutamente no hay nada en España perfiles técnicos capaces de hacer analisis o sea ingeniería inversa en aplicaciones móviles yo no conozco o sea no conozco no conozco una persona que bueno lo toca pero ingeniería inversa a este nivel de aplicaciones móviles de los binarios de las aplicaciones móviles no vale digo porque los tiros van también por ahí bueno fijaros esto es lo que yo he hecho antes con el objectam que es un volcado de ensamblado pero si os vaya a cualquier editor de hexadecimal hay una herramienta que se llama hexdump dentro de linux si pongo hexdump en hexword fijaros que me saca un montón de código hexadecimal pero si me pongo a buscar os veo por aquí dos bytes vale que es 04B8 que corresponde a una instrucción es una instrucción esto lo estoy viendo ahí y corresponde a una instrucción que es asignar en este caso un valor a una variable a un registro de una CPU que acabamos a ver vale y por qué aquí sale B8 04 y aquí sale 04B8 vale pues eso es también una característica de arquitectura que trabaja o bien con middlemedia o con bigmedia y dependiendo de eso alterna o no los bytes y memoria vale la forma en la que tiene de crecer los datos de memoria de la adhesión más baja a la adhesión más alta simplemente por eso vais a haber cambiado lo que son las instrucciones aquí con su dato en el desesamblador bueno que ocurre cuando vosotros ejecutáis un programa en el caso de un programa por ejemplo en el desesamblador vale veis aquí el guión está en C por ejemplo si habéis tocado una vez C ponéis el mind ¿no? la función mind que hay que ser específico el código bueno pues la función mind es digamos el punto de entrada de nuestro programa es donde sabe la CPU tiene que saber dentro de esas cabezanas como comentabas de un binario hay un campo importante que dice el endpoint el punto de entrada está en esta dirección y eso lo que indica si es el mind o lo que sea y sabe donde tiene que leer lo que son las instrucciones del programa ¿vale? y luego tenemos dos partes bien diferenciadas una es el text session y el data session ¿vale? básicamente aquí es donde va a ir todo el código de mi programa y aquí y esto es importante es donde va la variable que nosotros declaramos ¿vale? eso tiene una connotación de seguridad muy importante si a alguien se le ocurre compilar su programa y meter por ejemplo un código de seguridad una clave o lo que sea jacodeada dentro del propio binario es decir compilando la escrita dentro del propio binario pues buscando información en la sección data de un binario podríamos encontrar esa posible contraseña código de acceso etcétera etcétera ¿vale? bueno esto es un código del ensamblador del hello world pero el ensamblador fijaros si esto hiciéramos en java o en c pues serían cuatro líneas si en el ensamblador fijaros cuántas líneas son ¿vale? ¿por qué? porque si yo por ejemplo en c pongo printf y entre comillas pongo hello world internamente el printf y cualquier función en java para imprimir algo en pantalla internamente es una función y esa función internamente hace llamadas a lo que es vuestro core de vuestro equipo o vuestro alquiler de sistema operativo ¿vale? eso sí está escrito por eso mucha gente dice con el ensamblador yo podría crearme mi propio sistema operativo claro si yo me sé todas las llamadas al kernel de ¿qué tengo que llamar para imprimir algo por pantalla o que tengo que llamar para crear un fichero etcétera claro no puedo crear yo mi propio sistema operativo ¿vale? bueno aquí tenemos el punto de entrada el start aquí tenemos los datos y aquí tenemos el text que sería el código fijaros que yo aquí he definido una variable que se llama mensaje y se llama hello world pues lo que estoy haciendo aquí en este código lo que estoy haciendo es de alguna forma creándome el printf para que no esté por pantalla el hello world ¿vale? ¿veis aquí? estos son registros de CPU ahora te cae durante el tema registro pero yo aquí lo que estoy haciendo es dándole valores al registro digamos a variables los sistemas variables de CPU el valor 4 el hexadecimal el valor 1 el fx envuelvo el valor de la variable mensaje que está aquí definido en edx le doy el valor c que el hexadecimal son 12 ¿de dónde viene 12? pues es la longitud de hello world si lo cuento son 12 y yo aquí en esta función donde yo quiero hacer la llamada para que me muestre el valor por pantalla tengo que indicarle la longitud del mensaje y eso se especifica aquí el hexadecimal con c el hexadecimal el 12 bueno ¿y por qué tengo que hacer eso? lo de escribir asignarle valor a los registros porque internamente es lo que se llama un syscos todos los sistemas operativos Windows Windows cualquier programa que vosotros hagáis internamente cuando vosotros compiláis vuestro programa en Java por ejemplo y hacéis un print algo en pantalla eso internamente el confilador lo que hace es hacer una llamada interna al kernel de vuestro sistema operativo y esa llamada interna se conoce como syscos ¿vale? entonces le está diciendo al kernel oye quiero imprimir algo por pantalla y el kernel le dice vale pues necesito que me diga cuál es el operador o el comando que quiere ejecutar que quiere que encuentre el tamaño etc toda esa información hay un comando interno del kernel que se llama write que es escribir que es una función que está dentro del kernel que tiene una serie de parámetros ¿vale? pues esos son los parámetros que yo le paso al syscall de write ¿vale? el número de operación que quiera hacer cuál va a ser la salida por defecto en este caso por pantalla dónde apunta el mensaje en este caso y la doctrina no se ve un carajo pero aquí tenéis los syscall que hemos definido antes el EAX el 4 internamente en vuestro Linux si miráis la dirección para usr barra include barra int86 barra anis.3d2.h es una función que contiene definida todos los syscall de nuestro sistema operativo es decir podíais hacer la llamada los syscall como vosotros quisierais y en este caso el de imprimir por pantalla es el 4 el syscall que tiene asignado es el 4 que son los registros de CPU ya lo hemos visto antes EAX EBX ECX EDX son registros de propósito general que se llama GPF y se utilizan como digamos como memoria temporal dentro de la CPU cuando vosotros tenéis un programita y asignáis una variable y llamáis esa función lo cambiáis de esa variable lo que hace es cuando se ejecuta y llega a esa función esa variable se asigna a un registro de los que tengan uno de estos por ejemplo si estamos trabajando en 32 bits pues se tiene una variable que tiene valor 12 pues ese 12 no se queda en la variable cuando va a ser tratada por la CPU ese 12 se pasa a un registro que son en el caso de 32 bits pues el concepto EAX EBX pero no son 16 registros en total los que nos queda aquí los tenéis modelo de memoria también es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de analizar un binario en el caso de 32 bits por ejemplo si tenéis 4 gigas de memoria en vuestro sistema que es un máximo que se puede paginar en el caso de 32 bits por ejemplo pues de los 4 gigas el primer giga está reservado para el kernel es decir cuando decís que tenéis 4 gigas de memoria cualquier sistema operativo la mayoría utiliza 1 giga para kernel ¿de acuerdo? es decir para arrancar sistemas etcétera y luego los 3 gigas restantes se dividen en formas de memoria que son el stack el heap ¿vale? dinería que utilizáis externa para vosotros poder ejecutar otro programa y luego lo que son la forma de memoria el bss el data el text ¿de acuerdo? fijaos yo tengo aquí ejecutado un programita que se llama add numbers que lo que hace es sumar los números ¿vale? si yo busco ese programita que lo tengo en ejecución me devuelve un clic lo que es un proceso de o sea el identificado del proceso o bien tener una serie de herramientas dentro de vuestro sistema operativo por ejemplo el PMA vosotros le podéis poner PMA y el nombre del proceso y os dice cuál es el mapa de memoria que está usando actualmente vuestro sistema para ese programa de esos 3 gigas que tenéis asignado para el usuario pues hay una parte que es para ese programita y lo tenéis todo aquí y lo bueno es que os indica cuáles son las librerías que han sido linkadas para para que ese programa esté funcionando ¿vale? otra forma de poder ver el mapa de memoria es os suena el barra prop dentro de vuestro línguos para que tenga línguos os suena no había entrado nunca supongo tampoco había entrado pues dentro del barra prop si ponéis barra prop barra el PIT que es el identificador de este proceso y ponéis luego barra maps os sale el mapa de memoria que ese proceso está usando esto parece una tontería pero para análisis del malware ¿vale? puedo ver perfectamente si tengo un PIT que es malicioso si ese malware está tirando de librería externa o está haciendo otras cosas lo estoy viendo lo estoy viendo en el mapa de memoria completamente otra cosa interesante es que podría hacer un volcado del mapa de memoria a un fichero para luego más adelante hacer un análisis informe a la memoria imaginaos eso es potencial que tiene yo tengo un programa de ejecución sé que tengo un malware en mi equipo y quiero hacer un análisis informe con el que ha pasado lo peor que podía hacer el análisis informe es apagar la máquina para llevar la máquina a casa para ver lo que ha pasado no lo que estoy haciendo es está ahí contaminando lo que es la escena del delito digamos esto es la evidencia no va a servir ¿qué es lo que suele ser en estos casos? o si tengo localizado el proceso o sospechoso va a ser un volcado de la memoria es eso lo que estoy viendo aquí a un fichero y luego tranquilamente en mi casa con esa copia de la memoria y dejo el mismo encendido analizo y veo lo que está haciendo ese proceso en ese espacio de memoria ¿vale? una otra que puede estar también strings otro comando que tenéis también disponible como su nombre indica strings lo que vas a buscar son cadenas de texto en vuestro binario así tal cual ¿vale? y para ello hay una herramienta que se llama strings y nos puede servir para buscar contraseñas que hayan sido marcodeadas dentro de vuestro programa por lo tanto desde ya os desaconsejo totalmente que dentro de vuestro programa metáis cualquier referencia contraseña grave cifrado lo que sea porque aunque sea binario se puede extraer de hecho fíjalo se supone que yo he creado aquí un programa que se llama center code string donde es un programa binario que está compilado en c donde yo dentro he creado una variable y un código secreto ¿vale? si yo ejecuto ese programa me pide el código secreto y solamente si se ve el código secreto pues me va a dar un pase a algo me va a dar ok yo no lo sé puedo estar probando ahí puedo hacer fuerza puta puedo hacer un montón de cosas y seguramente no lo saque si ha habido una mala praxis a la hora de desarrollar la aplicación y se ha acoderado la contraseña además de tipo cadena para ver la diferencia entre una contraseña que sea cadena o que sea tipo numérico hay una diferencia importante si es tipo cadena yo le hago un string a ese binario y si os fijáis dentro de los strings está la librería los signos que ha usado pero en la parte de abajo tenemos los tres mensajes posibles que el programita da que es introduce tu código código correcto y código incorrecto son tres cadenas que están definidas por lo tanto me las muestras pero además me está mostrando una cosa importante que es la propia contraseña que es esa que te viene ahí y eso es porque es una cadena que está una variable que está ahí creada y está compilada dentro de un binario o con string puedo sacar esa cadena ¿vale? hay otro concepto importante que es de los símbolos los símbolos ¿vale? que es para sacar cuáles son las funciones de librería que se ha usado en un binario ¿vale? en el caso de en el caso del programita que yo tengo si yo le hago con el comando nm que pasa cada símbolo al binario se lo hago podéis ver como puedo ver aquí referencia a nombre de funciones es una cosa también muy importante ahora voy a explicar una cosa al respecto incluso aquí tengo el main y tengo el push el push internamente es como el pick f ¿vale? el pick f internamente aquí es el push bueno pues fijaros lo que voy a hacer ahora tengo el fichero original el binario original que es el hello world donde yo he sacado lo que son todos los símbolos referencia a funciones nombre de funciones etc. etc. lo cual me va a facilitar mi trabajo para ser ingeniería inversa pero una buena práctica en este caso cuando se tiene un programa ya compilado un binario es eliminar lo que son las referencias a los símbolos y eso se hace con el comando strip ¿vale? si yo le hago un strip a este fichero que lo acabo de copiar de lo original aquí le hago un strip lo que estoy haciendo es un strip de los símbolos del binario estoy quitando todas las referencias a las funciones librería que hayan linkado etc. etc. acto seguido si le hago el comando pdm de símbolos podéis comprobar como el resultado es que este binario no tiene símbolos por lo tanto para cualquiera que quiera cratear mi binario o sea una ingeniería inversa o algo le estoy dificultando la tarea porque no tengo una tabla donde relaciones una función con el código que se ve el código donde empiece esa función ¿de acuerdo? bueno vamos a empezar con la parte de depuración y vamos a ver un caso práctico ¿para qué sirve el tema de depuración? bueno ¿qué es un IVA? que es básicamente una herramienta que nos va a permitir controlar paso a paso un programa ¿vale? que nos va a permitir establecerle lo que son puntos de parada lo que son breakpoints nos va a permitir visualizar los registros de CPU en tiempo de discusión ¿vale? que ya podamos ver muchas cosas y posibles utilidades pues ya lo estamos viendo la propia ingeniería inversa análisis de malware o lo que es el patching ¿cuál es que es el patching? ¿cuántos de vosotros no habéis descargado los que son patchs para juegos? un juego que viene y es una demo o viene con licencia no sé qué lo típico ¿no? descargo el patch lo patcheo y ya tengo licencia para siempre ¿no? bueno pues el patch es coger y hacer una modificación al binario ¿y cuál es esa modificación? pues en el caso de los juegos que os tenéis que vais a patchear de alguna forma es bancar una cadena algo dentro del seminario y modificarlo ¿vale? para que esa licencia que también sea caducada pues la remunera automática ¿vale? eso es el patching bueno tenemos varios tenemos Oli DDP Immunity Divagger Ida Pro Radar también yo lo voy a hacer con GDB ¿vale? la práctica o sea lo voy a hacer con GDB que es el decorador digamos por excelencia en Linux que es GDB pues ahora sí llega el hackerman ¿vale? cuidado con este hombre que es un hacker importante y vamos a vamos a ver si lo podemos hacker en un binario ¿vale? bueno a ver voy a cambiar el flujo del programa tengo un pequeño programista que se llama suma números que lo que hace es que dado dos números me muestra el resultado de sumarlo en pantalla lo que voy a hacer es que voy a modificar sobre la marcha el flujo de ese programa para que muestre otra cosa totalmente diferente sin haber tocado el binario ¿vale? bueno si lo ejecuto suma números me dice introduce el primer número 45 introduce el segundo número 20 ¿vale? pues la suma es 65 bueno estoy perfecto ¿qué podemos hacer con GDB con el depurador? bueno no se ve muy bien pero aquí un puente GDB el nombre del programita o sea ahora el depurador lo que hace es cargar el programa dentro del depurador y ahora me va a permitir trabajar con ese programa ¿vale? una de las cosas que me interesa a mí aquí lo que pone arriba es info functions para que me muestre información de las funciones que tiene ese programa y si os fijáis aquí abajo pues tengo dos funciones una que es main y otra que es resultado bueno pues esas son las funciones que a mí me interesa de alguna forma analizar en las que voy a intentar modificar ¿vale? no se ve muy bien pero aquí en el main a la izquierda tenéis la dirección de memoria y con el comando break lo que hago es poner un punto de parada un break point dentro de la ejecución del programa significa como el programa se ejecuta de forma secuencial cuando llegue a esta dirección de memoria dentro del programa se va a parar ¿vale? eso es hacer un break point bueno pues establezco el break point y le doy a run que es para ejecutar el programa una vez que se ejecuta lo primero que hace el break point en este caso el GDB dice he llegado al punto de parada que tú me has dicho he llegado a la dirección me pago donde se ha parado justo la función main la función principal de mi programa ¿vale? a continuación ya que estoy ahí ¿os acordáis lo que hemos hablado antes de hacer el disassemble o se ha disassembled que se ha desemblado del programa o aquí donde se hace el disassemblado del programa y aunque no se ve muy bien aquí tenemos todo el código del programa ¿vale? en este punto si yo hago un inforegister es que me muestre el valor de los registros ¿os acordáis? antes de las variables conectaban EAX EBX ECX EDX que almacenan los datos de variables con los dos números que yo he introducido en este caso 20 y 10 están almacenados respectivamente EAX y EDX sobre la marcha en tiempo de inscripción yo puedo cambiar el valor de un registro y le puedo decir que EDX aunque el usuario haya introducido 20 y 40 o 20 y 10 yo sobre la marcha puedo modificar ese valor puedo decirle que el valor de EDX en este caso sea 5.000 ¿os fijaros como automáticamente la salida el resultado que da la suma de los números es 5.020 es decir yo he parcheado sobre la marcha la expulsión del programa ¿qué pasaría por ejemplo si vosotros tenéis ese juego que queréis jugar y que cada vez que nos debutáis llegado a un momento comprueba que vuestra licencia ha expirado y os dice que bueno se ha acabado el producto ¿vale? ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos la capacidad de con un depurador abrir ese juego en memoria con mi depurador establecer los puntos de parada que yo quiera hasta buscar la función que comprueba si mi licencia está caducada o no ¿vale? de forma que cuando haga esa comprobación de si mi función está perdón mi licencia está caducada o no yo pueda sobre la marcha modificar el flujo del programa y hacer que mi licencia pues no esté caducada sino que se rueda automáticamente ¿vale? ¿vale? aquí tenemos un ejemplo de un código secreto bypass ¿vale? esto es un ejemplo que os quería mostrar fijaros código secreto es una aplicación para el cual yo le tengo que pasar un parámetro un argumento que es un código secreto para recobar una licencia o para saltarme un sistema de seguridad lo que sea yo aquí pongo código secreto un 12456 abc bla 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 y como puedo ver siempre obtengo el código incorrecto ¿vale? bueno aquí entro nuevamente con el con el gdb vuelvo ejecutando con 1, 2, 3, 4, 5 ¿vale? y como veis aquí pues tengo error código incorrecto bien vamos a cerrar ahora pero con los puntos de parada que hemos visto vamos a intentar saltar donde está este código de seguridad fijaros vuelvo a establecer un punto de parada un break en el main y ahora vuelvo a ejecutarlo run 2, 3, 4 cuando se ejecuta cuando llega la función main se para y dice breakpoint add tal 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 y ahí estamos parados por lo tanto ahí en ese momento yo puedo hacer un disassemble para desensablar el código y visualizarlo bueno que sería esto pues bien fijaros en amarillo no se ve muy bien en amarillo hay unos comandos de ensamblador hay una llamada un call a una función que se llama strcmp ¿a quién se ocurre que puede ser esa función? comparacademia comparacademia ¿verdad? string compare es el drcmp genial y justo debajo justo debajo tengo comandos que van a hacer que en función de esa comparación salto a un lado del programa o salto a otro que son los jump tradicionales ¿vale? que son los el jne que estáis viendo ahí es jump not equal si no hay igual salta la dirección memoria tal y se la va a decir que el código incorrecto ¿vale? ¿qué puedo hacer? bueno fijaros me voy llego voy haciendo paso por paso el programita y justo cuando voy aquí cuando ya he hecho la comparación ¿vale? lo que hago es visualizar la forma en la que el programa en este caso a nivel de ensamblador tiene o sea comprueba si esa comparación de cadenas es igual o no es igual es mirando el valor del registro EAX si el registro EAX es diferente de 0 las cadenas son diferentes si el registro EAX es igual a 0 es porque son iguales ¿sabéis por qué 0? por el link compare la mayoría de las funciones que comparan cadenas rezan una cadena de otra ¿vale? entonces si ya 0 por la cadena son iguales ¿vale? llego a ese punto después de haber hecho la comparación y miro el registro EAX y digo mierda es menos 1 significa ser el instinto de 0 es que no es igual por lo tanto si dejo el derivador de EAX en menos 1 el siguiente salto que voy a hacer es llevarme a un código del corazón de la red y el código es más correcto sin embargo yo podría con el comando como hemos visto antes set EAX igual a 0 yo puedo establecer el valor de EAX ponerlo a 0 yo no sé la contraseña pero estoy diciendo al programa oye olvídate de las contraseñas y el choque igual ¿vale? y con eso consigo el mensaje del código secreto correcto ¿vale? y eso es un patching que hemos hecho del binario en este caso que hemos hecho en tiempo de disfunción modificar la lógica del programa y llevarlo hacia nosotros queríamos ¿de acuerdo? vale voy a vamos a ver otro pequeño ejemplo ya bueno esta función que estáis viendo aquí voy a enseñar primero bueno esto 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 lo que hemos visto antes de de el en el ensamblador ¿vale? esto que hay aquí es el el printf que hemos visto en C o sea un printf en el saltador es esto que estáis aquí ¿por qué? porque es una syscode una llamada interna al drive que está dentro del kernel de devolución operativo donde te lo pasan una serie de parámetros y luego llamar hace una llamada o una interrupción ¿vale? eso lo que hace interrumpir el proceso del sistema es decirle oye al procesador decirle que quiero ejecutar una cosa eso es con el ilt 80 y le pasan estos argumentos que en este caso es un un drive ¿vale? bueno vamos este es los símbolos por nm los símbolos de un binario en este caso de hello world podemos ver aquí como os suena que hay llamadas funciones ¿vale? al mine puedo ver que está compilado con con gelipc y por aquí arriba hay otra mención y si hacemos el strings a secret code string porque tengo dos binarios uno que comprueba cadena y otro que comprueba el número si compruebo el de cadena si yo pongo strings en el code strings pues no sé si acordáis aquí tengo la contraseña si seman a rulez esa la contraseña que yo le había puesto es que está alcogeada dentro del propio binario por lo tanto mucho cuidado con hacer esto porque al que se ha binario no tiene acceso al código fuente se puede sacar la cadena ¿vale? ahora fijaros la diferencia a que si yo le hago un strings al mismo programita pero hecho con el entero con un número ¿vale? aquí yo cuando me ponga a mirar de ahí no saco la clave numérica que lo voy a sacar aquí por el strings lo que puedo sacar es cadena que uso internamente de los mensajes que los de los usuarios como por ahí tu code o puede aceptarlo etcétera etcétera pero el código el número de texto lo voy a encontrar aquí ¿vale? para eso tendría que hacerlo de otra forma vamos a verlo como lo haríamos bueno vamos a ejecutarlo primero si yo ejecuto el programa se que el código integrs está simulando de que esto es un sistema para activar una licencia ¿vale? yo he hecho un pago a través de una web mandado un código y con ese código yo puedo activar la licencia en lo que estamos intentando simular o la sismana user 01 introduce el código suministrado para activar tu licencia ¿vale? 1, 2, 3, 4, 6, 6, 6, 7, 8 el código introducido no es correcto no se puede grabar su licencia ¿vale? podríamos estar aquí día y día intentando probar el código o podríamos depurar el programa hacer una ingerir a la inglesa el programa e intentar localizar donde está ese código correcto por el que compara ¿vale? bien vamos a verlo lo primero que hago es abrir el programa dentro del GDB con GDB en el nombre del programa lo estoy haciendo de abrir el programa dentro de mi delgurador todavía no se está ejecutando lo tengo abierto ahora mismo dentro del delgurador y lo primero que hago ¿os acordáis? es voy a poner el más grande es un break main ¿vale? break main es si quieres por ahí una función si quieres por ahí una función que se llama main que si la tengo por favor ponme un punto de parada en la dirección donde empiece la función main por eso cuando he hecho un break main pues mejor break point 1 a tal 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 es decir en esa dirección del programa cuando llegue a ese punto se va a parar ¿de acuerdo? bien pues nada vamos a ejecutarlo run se ejecuta y todos los programas antes de llegar al clip tienen lo que se llaman funciones de de prólogo y de pílogo eso ya se ha gustado no me interesa lo que me interesa es lo que voy a ver a partir de ahora pues hago un disesentro o sea lo que hago intentar es desensantar el audio así tal cual esto me suena en chino bueno pues no en chino ¿vale? estos son direcciones de memoria con la izquierda estos son ya comandos en lenguaje monimónico de de ensamblador y aquí tenemos los operandos de cada comando esto se puede un segundo esto tiene dos formatos desensamblados el formato ADT y el formato Inter lo que nosotros lo estamos viendo aquí es el formato Inter y que es así ¿vale? que si ahora si os suena más ¿verdad? bueno fijaros ¿cuál sería la estrategia a seguir? la estrategia que hemos seguido antes es buscar comandos donde se hagan comparaciones de algo ¿vale? cuando yo hago dentro de mi programa con una con una con una con una condición mando al programa un sitio u otro en función de algo es un if ese if como se traduce en lenguaje ensamblador o en este caso siempre va a haber un cmp algún test un cmp algo que lo va a comparar y en función de eso va a hacer un jump por eso casi siempre vais a ver muy cerquita uno de otro siempre hay cosas como esta va a haber un cmp que es compáramen dos cosas lo va operando lo voy a ir dando y el jump no igual que es salta si no es igual ¿vale? bien bueno pues vamos a hacer unas cosas vamos a situarnos vamos a hacer como estamos si os fijáis si yo hago un disassemble nos enteraría fechita esta es donde está ahora mismo el programa y yo necesito llegar hasta el cmp lo veis aquí tengo dos opciones puedo decirle a a gdb que me vaya ejecutando instrucción por instrucción hasta llegar ahí o me da igual el resto de instrucciones pero ese punto parece que es clave por lo tanto donde pone el cmp la dirección de memoria la voy a copiar ¿vale? la copio ¿y qué voy a hacer de continuación? pues le digo hazme ponme otro punto de parada en este caso es de esta dirección de memoria fijaros antes yo he hecho break main y no puesto asterisco porque al saber un nombre o una función lo traduce en su dirección correspondiente si yo quiero hacer el break justo a una dirección yo voy a salirlo con el asterisco ¿vale? eso rafa con c enterro ¿te acuerdas rafa? pues aquí me voy a seguir diciendo yo el siguiente breakpoint es en esa dirección de memoria ¿vale? como ya estoy ejecutándolo lo que yo necesito ahora es que continúe la ejecución le doy a c que es continue ¿vale? continuar ¿vale? pues continúa y ahora mire lo que el programa está haciendo a un ambiente entonces me he llegado el breakpoint ahora me pide que yo meta aquí el código hola si se maneja el 0-1 entonces el código son ¿cuál? 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 6-6 bien ha llegado a la parte de comparación ¿lo veis? voy a hacer un misasembol otra vez ¿veis la cerchita donde está ahora? aquí está comparando está comparando dos cosas ¿qué está comparando? el código que yo he introducido con el código correcto ¿no? pues bien está comparando este operando con este operando ¿vale? vamos a ver que contiene eax ¿qué es el registro eax? pues print dime que contiene eax anda ¿qué es eax? el código que yo he introducido ¿verdad? 1,2,3,4,5,6 ok bueno disasembol ¿sabéis lo que significa esto? esto es una dirección de memoria cuando es un p, word, p, t, r es una dirección de memoria que le está diciendo al programa es lo que tiene eax que es 1,2,3,4,5,6 lo tienes que comparar con un valor que está en una dirección de memoria y esa dirección de memoria es donde está el puntero ESP más 1,8 e hexadecimal ¿vale? bien vamos a hacer una cosa vamos a ver aquí vamos a ver el valor de ESP que es esta dirección de memoria ahora mismo ESP está apuntando a esa dirección de memoria pero me está diciendo que el valor está en ESP pero más 1,8 en hexadecimal aquí vamos a hacer una cosa BFFF2,90 más 1,8 en hexadecimal es la dirección BFFF2,8 ahí tenemos el regalo si somos capaces de mostrar el valor que se almacena en esa memoria tenemos el código secreto con el que activar nuestra licencia ¿vale? bueno pues si os fijáis es solamente cambiándole el 9,0 un A8 ¿vale? 9,0 en hexadecimal más A8 es o sea más un 8 da A8 pues lo que hacemos es es print dime como es una dirección de memoria como más rico dime que contiene ¿me he pasado? ¿cuánto? 2 A8 A8 y ahí hay que 30,01 18 ¿cómo comprobado? le digo que continúe el código introducido no es correcto no se puede activar su licencia o renovar su licencia ¿vale? ya me da igual y ahora aquí introduce tu código de licencia 30,01,18 código aceptado tu licencia ha sido renovada hasta el 30 del 12 el 2018 19 gracias a vuestra confianza ¿vale? gracias a vuestra confianza ¿vale? gracias a vuestra confianza que menos ¿vale? bueno pues es una forma de sabiendo cómo se ha desensamblado cómo va a ser la divulgación del programa buscando las instrucciones corre por cliente para dar comparación y eso lo podemos ser ingenieres de esa patching de binario de lo que queráis prácticamente por eso no se aconseja que las contraseñas vayan almacenadas de forma tan clara dentro del propio binario por eso cada vez se utilizan otros métodos ¿no? de para proteger algo un sistema o algo pero bueno al final da igual siempre pensad que siempre va a haber un salto incondicional o un salto condicional mejor dicho o sea igual que hemos llegado antes al cmp habría 20.000 formas más de hacerlo o sea haciendo un salto y forzar que el jump ese que hemos visto vaya sí o sí al mensaje donde se muestra que mi licencia sea activado o lo que quede ¿de acuerdo? bueno pues tenía por aquí este por ejemplo esto no hay que hacer nunca fijaros yo he en el de secret code string he declarado una variable que se llama si se van a culer ¿vale? que aunque sea un binario al tratarse como una cadena y al ser un variable que está declarada con los comandos strings que hemos visto antes me sacaría la conclusión si en lugar de ser un entero perdón una cadena fuera un entero como hemos visto antes ese entero que estaba ahí creado como podéis ver sin embargo el string no lo sacaba ¿por qué? porque es un entero no es una cadena entonces con el comando string no me sale ese valor y tendría que buscar nuestra forma de darle a decir ese modelo ¿vale? y para terminar os he enseñado el patching de la forma digamos más complicada que es siguiendo la registra del CPU y haciendo breakpoints y eso pero en este caso es la forma mucho más fácil de sacarlo y es lo siguiente fijaros break might ¿vale? disacengo perdón porque no estoy buscando es que parece que no pero se nota cuando se utiliza el otro flavor del formato en el que se muestra se ve más claro ¿os acordáis antes que os he dicho en este punto aquí que aquí lo que está comparando es el valor de una división de memoria ¿pa' probáis eso? vale ¿qué parte del código por arriba veis donde pueda ser susceptible cada variable que yo he definido aquí al principio ¿o no estoy? aquí tengo una serie de variables que estoy definiendo son variables que el programa cuando discute tiene que ponerla en memoria para tratarla ¿veis algo del código si yo soy capaz de encontrarlo? ¿veis algo del código que sea susceptible a que esa variable que yo he definido la estoy colocando en memoria para poder usarla? tiene que ser algo parecido a si si con el cmp la referencia de memoria la hace así va a cambiar a ver o sea por favor los tipo pdr son direcciones de memoria si nos vamos arriba al principio del main al principio del main ¿qué está pasando aquí? pues que en direcciones de memoria dentro del espacio del usuario del programa está reservando en una dirección de memoria unos valores ¿vale? si me voy aquí ¿cuál es el primer valor que defino? el propio código ¿verdad? ¿qué está pasando en esta línea? le está diciendo a la CPU le está diciendo en la dirección de memoria donde está ahora mismo el puntero SP más 18 posiciones guardame este valor 49 456 que es 49 456 en hexadecimal 49 49 fijaros el valor decimal va apareciendo aquí 456 5 3 0 0 1 1 8 es la clave del producto ¿vale? bueno señores pues sin más muchísimas gracias por todo gracias ¿Has estado en el punto del punto del mail, no? ¿Perdona? Pues tú, en la gente ha estado trayendo al punto del mail. ¿Hay alguna manera más cara el hecho de que sea el punto del mail, para que él no vaya directamente al...? Sí, el street. ¿Habéis lo recordado al principio? La serie street. Tú... Fíjate. Eh, mirad. Hello por... Bueno, este. SecondCodeIntegerStrip. No siento nada. Este tiene... No, símbolo. Tiene stripeado. Si yo le hago un nm en SecondCodeIntegerStrip, no tiene símbolo. ¿Qué significa eso? Porque si yo me voy al gdb, al SecondCodeIntegerStrip, que está stripeado, si le hago un break a... Bueno, si le hago un info function... ¿Vale? Aquí me sale el mail bastante igualmente, pero si le hago un break... No está definido. Pero, de todas formas, hacer un string lo único que te va a quitar es que no pueda ser de... Que no pueda hacer de hecho directamente. Pero, si le miras las funciones, le miras en que toca los símbolos bordados, como el info function al final... Pues... Si has puesto... El mail lo sigue escribiendo aquí. Lo que pasa es que el break no lo podría ser por nombre de función. Tendrías que decirle por la dirección, por el asterisco. Sería... 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 D... Asterisco... ¿Vale? Tendrías que entrar... Pone panería... ¿Vale? Vamos... Es enviado por oscuridad. Es intentar quitar cosas, pero al final se puede llegar... Digamos, de una forma a eso. ¿Vale? Otra forma de hacerlo es por el propio... Por el propio entry point. Si... ¿Os acordáis? Al principio hemos visto el diagrama que decía cuál es el entry point de un programa. ¿Vale? Pues... Aunque tenga... Aunque tenga stripeada lo que son los símbolos, las funciones... ¿Con el... la legal of earth que hay para leer trop 난arios en la carretera que está diciendo cuál es la dirección de entrada del entry point? Pues el break lo podía poner directamente a That. ¿Vale? ¿Mas preguntillas? Sí... en un mundo esto. Yo llevo en seguridad como 10 años, los primeros años tenía mi idea, de esto lo puedo admitir, pero llevo un año que me gusta, me entico muchísimo con esto y el mundo es muy bonito, yo me interesa el tema de seguridad es apasionante, os invito a que por lo menos lo probéis, y bueno ya sabéis, yo siempre he ido por Córdoba, somos muchos que manejan cambios, aparte de los congresos, cualquier duda, cualquier cosa que os podamos ayudar, de las inquietudes que tengáis, de consulta a nivel de temas profesional y todo eso, tanto él como yo, podamos estar buscando, ¿de acuerdo? Pues nada, que nos paséis muy bien en lo que tenéis, en lo que tenéis sin manas, y tengáis un feliz mundo, ¿vale? Gracias.